Y el tiempo pasa, nos vamos, poniendo viejos El mundo no reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada razo Si por eso habría un pedazo de razón Passan los años y como muda lo que siento O que ontem era amor, va se tornando otro sentimiento Por que años atrás, tomar tu mano, roubar-te un beijo Y el tiempo pasa, nos vamos, poniendo viejos El mundo no reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada razo Si por eso habría un pedazo de razón Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando Las viejas discusiones, se van perdiendo entre las razones A todos dices que sí, a nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía Que ponen viejos los corazones Y el tiempo pasa, nos vamos, poniendo viejos El mundo no reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada razo Si por eso habría un pedazo de razón Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando Las viejas discusiones, se van perdiendo entre las razones Ah, todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía Que ponen viejos los corazones Y el tiempo pasa, nos vamos, poniendo viejos El mundo no reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada razo Si por eso habría un pedazo de razón El tiempo pasa, nos vamos, poniendo viejos El mundo no reflejó como ayer O ayer O ayer O ayer Con eso habría un pedazo de razón O ayer O ayer O ayer ¿Qué? al Gracias por ver el video.